Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo automovilístico y bueno, porque como sabemos este es el nuevo proyecto de la youtuber Alexandra Hirsch y bueno, la subasta de automóviles de sueño que como se conoce ya en YouTube que de hecho tengo suscripción a su canal de YouTube Supercar Blondie y bueno, como sabemos la influencer del mundo automotriz lanza una página web llamada SVX Cars un portal que encontrará propietarios para algunos de los coches más especiales y emblemáticos del mundo y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, un entorno idílico, un automóvil alucinante o varios y una cámara y bueno, poco más necesita la youtuber Supercar Blondie con el propósito de romper internet y las redes sociales sorprendiendo cada día con algo nuevo a los fanáticos del motor como yo por ejemplo y a los amantes del lujo extremo y bueno así es la vida de Supercar Blondie o mejor dicho Alexandra Hirsch la creadora de contenido automotriz que lleva más de 7 años viajando por todo el mundo en busca de los coches más rápidos, costosos o pintorescos con el propósito de relatar cada uno de sus detalles y curiosidades y bueno, ahora esta celebridad que posee en YouTube 18,5 millones de suscriptores y soy uno de ellos como yo ya lo dije anteriormente inició una nueva etapa lanzando una página web llamada SBX que es su propia plataforma de subatas online especializada exclusivamente en coches exóticos y bueno, el portal SBX Cars arranca con la subasta que ya está en marcha de una novísima Tesla Cybertruck Foundation Series precisamente que consiguió en Beverly Hills en Los Ángeles, Estados Unidos y bueno, pero el resto de lotes que van anunciando en su página web y que no son escasos, tan para pasarse horas salivantos encima del teclado independientemente de los gustos de cada uno y bueno, por tomar algunos ejemplos el surtido de esta empresa incluye coches clásicos eternamente apreciados como un Mercedes-Benz modelo 190CL o un Porsche 356 V Cabriolet junto a prestigiosos restomod como un Porsche modelo 911 Sanger o un Ferrari S250 GT SWB revivido por GTO Engineering pero si se sigue ojeando no es nada difícil encontrar hipercoche como un Koenigsegg Jesko versiones ultra raras de iconos como el Lamborghini Diablo VT Roster o incluso rareza casi marciana como un Volkswagen XL1 o uno de los tres prototipos oficiales del modelo la Ferrari o un Istera 036 y año 1989 y bueno, por si fuera poco una sección en esta página web llamada sucintamente Platinum proporciona acceso a un nivel mucho más exclusivo de subasta y bueno, a modo de estreno S-Cars, S-B-X-Cars subastará aquí una impresionante colección centrada en el en el antiguo equipo Lotus de la Fórmula 1 la cual incluye entre sus 25 lotes varios de sus coches varios de su monoplaza de la década de los 1970 algunos, también algunos de los camiones que lo transportaban en aquella época o la avioneta bimotor Cessna 414A que el mimísimo Coli y Shaman utilizaban sus desplazamientos y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!